Si algo nos ha dejado ver con claridad López Obrador durante su sexenio, es que hace chile con la cola cada vez que le sacan sus trapitos al sol. Cualquiera que encuere sus mentiras y su corrupción, en automático se convierte en su enemigo. Son unos malditos vendepatrias al servicio de los corruptos del pasado que solo quieren desestabilizar su gobierno. De tal forma que como todavía trae el entripado de lo de Zambada con Estados Unidos, durante el show cómico mañanero de hoy, el viejo guango junto con el titular de la unidad de inteligencia financiera, la UIF, Pablo Gómez, dieron a conocer el dinero que según ellos y sus otros datos, mexicanos contra la corrupción y la impunidad recibe desde Estados Unidos. Dijo que enviará una carta a Joe Biden sobre el supuesto financiamiento a opositores en México al que calificó de injerencismo. Este se la pasa mandando cartas todo un romántico. En fin, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad es una asociación civil sin fines de lucro creada en 2015 y tiene como objetivo investigar causas y efectos de la corrupción y la impunidad, así como realizar propuestas para mejorar las leyes e instituciones para prevenir actos de corrupción y lograr una correcta procuración e impartición de justicia. La asociación obtiene recursos a nivel nacional e internacional por aportaciones voluntarias y donativos deducibles de impuestos para el donador. Los apoderados legales son Claudio X. González y María Amparo Cazar. Justo estos dos son los que le han servido para ponerle nombre a uno de tantos enemigos. Recordemos que en mayo de este año acusó a María Amparo Cazar, según él, por el cobro irregular de la pensión de su difunto marido, Carlos Márquez Padilla, en perjuicio de 31 millones de pesos a petróleos mexicanos, señalando y exponiendo públicamente información personal de la señora Cazar, pero eso, como ya sabemos, hace siempre a quienes considera como críticos o detractores. Según Pablo Gómez, detalló que los ingresos comenzaron a registrarse a partir de 2016 y hasta 2023 sumaban un monto superior a los 502 millones de pesos y que de 2017 a 2023 esa asociación recibió más de 13 millones de cuentas desde Estados Unidos. Aquí lo que dijo el porro de la tercera edad venido a menos. El 29 de agosto de 2018 recién acababa de llevarse a cabo en México la elección presidencial y de congreso de ese año, obviamente. Es decir, estas aportaciones del gobierno de los Estados Unidos a mexicanos contra la corrupción no vienen del año 2015, cuando esta fue fundada, sino vienen a partir del momento en que en México se realizan unas elecciones y el candidato que resulta elegido en esa elección presidencial fue el actual presidente Andrés Manuel López Obrador y un congreso con mayoría de la corriente encabezada por Morena. Y agárrense, aquí viene lo mejor. López Obrador aseguró que Estados Unidos intervino en las recientes elecciones mexicanas a través del financiamiento de grupos opositores críticos a su gobierno de porquería. Pero no se la podía quedar guardada y sacó la verdadera razón por la que va a comenzar esta persecución. Escuchen con atención lo que en realidad le preocupa. Ah, voy a esperar. Este, pues, en buenos términos, en términos diplomáticos. Pero, este, sí puntualizando de que eso no es correcto. Que no saben la labor de Claudio X. González y que además es una violación flagrante a la constitución, a nuestra soberanía. No pueden, gobiernos extranjeros están financiando opositores y los opositores no deben estar recibiendo dinero de extranjeros. Vamos primero a ver el reporte que le pedimos a Hacienda sobre, este, cuánto dinero han recibido. Y ojalá y nos pudieran informar en qué han usado ese dinero. Porque la mayoría de los amparos en contra de las obras públicas que hemos realizado son de esta organización. Esta organización es la que impulsa al bloque conservador. Se mete en cuestiones políticas electorales. Y esta organización es la que está participando en la guerra sucia, en contra de nuestro movimiento y en contra del presidente de México. Sostenemos que ellos están financiando todo lo que cuesta la campaña en Internet con la leyenda AMLO narco, no, presidente narco. Ah, entonces no es que le preocupe mucho la supuesta injerencia en las elecciones. Más bien lo que le preocupa es que se haya retomado en redes sociales el señalamiento hacia él y su gobierno por estar metido hasta las manitas con el crimen organizado. Porque a raíz de lo que siga declarando Zambada, sabe que van a salir más cosas que lo van a embarrar a él y a varios de sus lacayos. Diría mi madre, se está poniendo el gorro antes del aguacero. Ya que de esa manera va a tener un argumento ante sus mascotas o lovinos que todo le aplauden para decir, ven, todo lo que dice Zambada es porque está sometido por el gobierno de Estados Unidos para hacerme quedar mal y desestabilizar a mi gobierno. Y si no, espérense, ya lo estoy escuchando al muy hijo de su república mexicana. Primer acto. El viejo guango y su gobierno fueron hechos a un lado en la operación Zambada Guzmán López. Es hora que ni los pelan. Zambada embarra al gobernador Rocha Moya de Sinaloa y el anciano delirante responde como siempre. Manda a todo el gobierno federal, a Claudia y gobernadores de Morena, en lado sincronizado a proteger y defender a Rocha. Segundo acto. Se envuelve en la bandera y grita, ¡Ay, la soberanía violada por Estados Unidos! Tercer acto. Es de que Claudio X. González y de que este Mario Amparo Cajar me quieren afectar. Resulta interesante lo que plantean, porque la UIF, que se encarga de investigar lavado de dinero, debería también aprovechar y ahora sacar un informe de la lana que manejan sus bodoques del bienestar y prestan hombres, de paso, de los combustibles listos y procesados, gasolinas y diésel, gas, petróleo crudo, maquinarias, fertilizantes y dinero que le ha mandado a los cubanos y a los paraísos a donde desvían dinero sus familiares y compadres. ¿Por qué es evidente que la corrupción se encuentra por doquier en este gobierno de cuates, familiares y criminales? Esperemos que pronto el señor Zambada revele con cuántos millones de dólares financiaron al macuspano en sus campañas y cuánto le dieron en su plantón de reforma cuando se autoproclamó presidente legítimo. ¿Por qué no investiga Pablito Gómez cuánto recibieron Mario Delgado y Américo Villarreal de Sergio Carmona, el rey del huachicol? Eso estaría mucho mejor. Y para los solovinos croqueteros que repiten todas las pendejadas del gancito morenela, les comento que por si hacen uso de su argumento aquel de ¿y dónde estaban estos que nunca dijeron nada de los gobiernos anteriores? Les voy a callar el hocico antes de que lo abran. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad investigó y expuso la corrupción del caso Odebrecht, de la estafa maestra, la clonación de tarjetas de Bansefi para damnificados del terremoto del 2017, el despojo de bienes a ejidatarios particulares y empresarios en Quintana Roo por parte del entonces gobernador priista Roberto Borges, etc. Así que sin un ápice de respeto, chimpanchairos, no mamen. Esta sarta de pendejadas que dijo de lo de la carta y su alarido en defensa de la soberanía solo es un mensaje para sus huestes de creyentes mononeuronales y un distractor para desviar la atención de los temas que en verdad lo tienen contra las cuerdas al anciano delirante. Sin duda con lo de la captura de Zambada, ya los gringos están en modo de no me importa lo que hagas o dejes de hacer. Yo le aconsejaría que mande la carta escrita en papel de baño porque seguro una vez llegando a la Casa Blanca alguien se va a limpiar el sin esquinas con ella.